En Samamé se disputó el partido de la jornada 28 de la Liga Santander entre el Atleti Club y el Atlético de Madrid. Primera oportunidad importante del partido esa de Ibai Gómez. Paradonte y Llano Black. Antes de que concluyera el primer tiempo, cayó en el área Antoine Griezmann tras la entrada de Geray. El árbitro nada indicó, tampoco el VAR corrigió la decisión arbitral. Imágenes de la segunda mitad, ponía a prueba Iñaki Williams a Llano Black. Y esta es la Juá del primer gol del partido. Pérdida de Jiménez, recuperación de Raúl García. Raúl García le daba la pelota a Córdoba que intentaba disparar, pero su disparo se convertía en una asistencia para Iñaki Williams que ya lleva 8 goles esta temporada en la Liga Santander. Nueva llegada del equipo de Garitano. El tiro de Iñaki Williams que se marchó por bien poco. Y esta es la jugada del 0-2. Gol de Kenan Codro, estreno goleador del número 2 del Atleti Club que llegó al equipo vizcaíno en el mercado invernal. Antes del final del encuentro pudo marcar el 2-1 Álvaro Morata. Sin embargo, fue incapaz de invocar. Y el tiro de Tomás haciendo trabajar. Y de qué manera, Yagua Redín. Al final en Chamamés, Atleti Club 2, Atlético de Madrid 0. Aplausos. 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 Aplausos.